¿Qué creéis que es lo que quieren? Pienso que temen al Dios que habita en estas sierras. Pedrito se miraba devastado, don Diego. Parece que es homicidio de su muerte y la mía que quiera subir a esta montaña. Pues lo había dicho y también se lo había dicho a Cortés.